En el ghetto te dicen la de menta, porque tú no usas menta Reconocía como para mis perras y te llaman en el sistema Bátemelo, 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 bátemelo Bátemelo, 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 bátemelo Bátemelo, bátemelo, bátemelo Bátemelo, 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 bátemelo Del ghetto yo te conozco, a ti te conocen con marro, con coco No te eches a reír, ven para acá mami, acá a ti te soporto Esto no es que huquea, esta vaina es cero, bla, bla, bla Tongas ahí y abras la boca y solamente grites la, la, la Pamita no te me hagas la de menta, grites la, la, la y la, la, la Se formó la demencia y se formó la demencia Bátemelo, bátemelo, bátemelo Bátemelo, bátemelo, bátemelo Bátemelo, bátemelo, bátemelo En el ghetto te dicen la de menta, porque tú no usas menta Reconocía como parando y perra si te llaman en el sistema Ella cayó y se forma un parando En mi ghetto activado, los manes activado, la guía le a mi lado Y una vierpa salía así calado Ey, esto un party privado, y yo ando motrociao Ey, y Calang y Ferdinín, saben cuál es la que es Junto a un filly también Yeah, yeah, en todas las páginas Ajá, todos los mami que saben de esto, sé que lo que es Yo ahí te va a tu reo de Tu mami, dale hasta el piso No te pares de moverlo La vaina es bátelo, sé que lo que es No sé que los bichas son fichas de la marca Ra, ra, no te vayas a la dura Ponte en la boca y chupa No sé que lo crees Ajá